Javier, ¿no tienes plato? No, un plato es muy chiquito No sé por qué crean platos pequeños Cuando uno es grande O en serio, así como yo, gente linda No se vayan a pensar Mira cuántas presas tengo, miren Alumbra acá, mira Uno Dos Dos Y tres Mira, por acá hay otro de cuatro Cuatro presas, señores Y esto hay que atacar el camotito Como acá no hay fideos, no hay nada acá Mucha vaina Para que vean que como mi mujer me alimenta bien O creo que ya me está engordando para que nadie se fije Está todo flaco, mira su cara O creo que ya me quiere engordar para que diga Nadie diga, este es un gordo feo Flaco, yo soy más bonito Flaco, soy como un anticucho Dios abensoy Dios le bendiga, familia Y muchas gracias por acompañarnos en la casa rodante más pequeña del mundo Esta historia recién empieza Gracias Gracias